aquí se tienen que abrir esto, miren, a ver 4, 5 ahí quedó miren, aquí seguimos con el reto que les comenté en esta máquina se llama Ocean Magic aquí la denominación va a ser de un centavo pero el máximo es de 5 dólares entonces vamos a hacer 60 tiradas de 5 dólares les digo, este es un experimento que ando haciendo para ver en cual tengo más suerte o en cual puedo ganar algo ok, vamos a comenzar las tiradas máximas son 5 dólares déjenme asegurar para que no, no esté ok, sí, 5 dólares es lo máximo aquí le metimos 300 van a ser 60 tiradas vamos a ver, ahí se ve la pantalla completa empezamos aquí andamos buscando que ella nos aviente muchas bolitas de estas para que estos son los wilds entre más burbujas avientes por la pantalla mejor nos pagan vamos a ver aquí miren, ahí sale y se empiezan a pasar por todos lados si una de estas cae aquí se multiplica creo que se hacen 5 o 6 veces no, miren, ahí se quedaron entonces ahí que nos caigan aquí andamos jalando todo tipo de jugadas para ver si les gusta ahí nos pagó 15 dólares ahí nos está regresando nuestro billete que es lo que le estamos poniendo uno más, uno más para poder ver aquí vamos, vamos estamos jugando la apuesta máxima en un centavo miren, aquí se abrió ya ve, nos paga 9 de 9 si cae en medio se hace una pantalla de 9 ahí nos pagó 3.25 nada más y estos andamos buscando uno más soplale, soplale, echa muchas babos ahí nos falta un figurón de este lado para que nos pagara algo soplale, soplale fuerte eso, así, muchas queremos muchas para a ver si alcanzamos algún buen pago ahí creo que no nos pagó nada y eso que estuvieron aquí las las estrellas de mar bueno, ni modo estuvo rara esa jugada ahí se amplió se amplió pero solo pagó unos 50 como las estrellas de un centavo por eso pagan un poquito bajo pero pues el intento lo vamos a hacer vamos a ver que es lo que lo que resulta ahí nos pagó 3.50 miren todos los wilds que tenemos como les digo es un experimento vamos a mirar entre todos que pasa ahí nos pagó 10.75 a ver, vamos bien aquí se tienen que abrir estos miren, a ver 50 dólares ahí nos pagó 50 ahí ya recuperamos nuestro dinero y vamos en la tirada número 14 todavía nos faltan bastantes para ver cómo termina esto a ver, para no aburrirlos con eso ahí pagó 50 miren otras de esas, puras de esas que nos pague de 50 cada rato ahí hay muchos wilds pero no se alinearon con nada ojalá ahí me pudieran salir los cofres para ver qué es lo que se puede hacer creo que dan 5, 10 o 20 o 20 juegos gracias a ver, a ver si nos cae uno algo va a pasar, eh miren, esta salió bien enorme algo va a pasar algo va a pasar 9.50 9.75 perdón me emocionó esa bola grande ahí que se quede algo más o menos eso está pagando bien ahí tenemos casi nuestra apuesta y vamos bien ok, los social magic no hace nada si no, si no copla vamos despierta, despierta no te duermas porque todavía nos faltan muy estiradas, eh eso, te despiertas, eh aquí llegamos a la mitad del juego todavía tenemos algo de dinero esperemos nos está yendo un poquito mejor que en las demás, eh en las otras se nos puede volar el billete vamos, vamos, eh no te duermas dale, dale vamos estamos pisándole con ganas aquí miren, ahí después de los bonos como que nos está empezando a quitar el dinero porque no nos ha pagado ni una vez nada ni una línea nos ha caído pero como esto no es yo me retiraría sinceramente pero como es un experimento vamos a seguir vamos a ver qué pasa y le hacemos las 60 tiradas se dan cuenta que ahí la máquina completamente se murió dejó de apagar dejó de soplar miren, ni juegos gratis, ni pago, ni nada, eh ya vamos en el 45, casi nos aventamos 15 juegos sin que nos pagara nada miren, hasta ahorita, miren, hasta ahorita, 16 juegos y les digo de eso porque aquí llevamos la cuenta, miren, fueron 19 juegos antes de que nos pagara algo más o menos pero más, casi, casi, casi fueron 15 tiradas sin nada de pago, eh vamos en el tiro 49 50 con este 50 tiros sin nada de nada, eh no nos han caído los pobres si me gustaría que en estos juegos nos cayeran los pobres para enseñarles los juegos gratis si hubiéramos la idea de que los viéramos, los pudiéramos mirar entre todos aquí y ver de qué se trata para los que no están familiarizados con este tipo de juegos, ¿verdad? vamos por cuatro tiradas más vamos, vamos, aquí tienes que darnos a la pago vamos, a ver, aviéntalas eso, ahora queremos Ocean, Ocean ahí, 15 dólares nos faltan dos más, a ver una desparada de 15 dólares la última vamos aquí, aquí que va a pasar pues miren aquí, otra vez no les pude enseñar los juegos nos vamos a retirar con esos 171 como todas las reglas 60 tiros de 5 dólares que fue el máximo y lamentablemente no pudimos encontrar los juegos gratis pero salimos con un dinero de 171 o perdimos 130, 129 dólares lo vamos a ver vamos a pasar a otra máquina vamos a buscar a otra y vamos a ver qué pasa, eh con este experimento a ver cuál es la mejor máquina que podemos encontrar a ver, ahorita vamos a pasar con la de los Rich Little Piggies vamos a mirar aquí otra vez, como les dije son 300 dólares a esta máquina y aquí vamos a jugar a puestas de 6 dólares que es el máximo para que sean 50 tiradas vamos a ver qué pasa en estas 50 tiradas a ver, ahí está 6 dólares activado vamos ya está listo con la contadora ya, vamos a empezar ok, miren aquí arribita ahorita que le cambié ahorita me di cuenta que el rojito está un poco gordo vamos a ver si nos quedan moneditas rojas para que se rompa y ver qué es lo que pasa estamos dando apuestas máximas de 6 dólares ok a mí no estoy muy familiarizado con estas máquinas pero aquí vamos a ir aprendiendo y aquí le vamos a ir ay perdón que se me está moviendo un poquito porque quiero enfocar bien la imagen pagó 12 dólares traguito de agua para refrescarte les digo que esta vez me tocó ser el conductor designado vamos little piggies está puesta máxima amarillito moneda eso miren cada que la apachurramos va subiendo arriba ahí cayó una monedita y el mayor subió a 118 el rojo es el gran el de 530 593 ahí le apachurré por accidente porque estaba grabando arriba miren ahí nos puso a 24 el mini ahí va más o menos pero ok ya no lo voy a mover nada más que les quería enseñar un poquito qué es lo que pasa allá arriba porque pues la cámara no me alcanza a grabar toda la máquina porque está muy alta déjenme dar un poquito para atrás a ver si si me ayuda un poquito a que se vean los puerquitos aquí ok ahí en los pregames el rojo dice que son 100 wild el azul 10 juegos y el amarillo aquí tenemos que romperlo aquí vamos en el tiro número 20 aquí llegó número 20 y todavía no no se ha pagado nada bueno estamos haciendo 50 tiradas aquí va el experimento pero pues vamos a ver a ver si en esas 50 tiradas nos cae un bono vamos rebasando la mitad de las apuestas y no más no he querido ahí nos pago 13 dólares ahí nos recuperamos un poquito a ver aquí que sale vamos guayos 26 dólares vamos kilo 29 21 tía de alba ahí nos pago 26 vamos aquí guayos también otra vez 20 más así que nos traigan la máquina que nos pague nos pague nos pague para seguir entreteniendo ok si les gusta el contenido y nos gusta apoyar con su like muchas gracias se les agradece si les gustaría suscribirse son bienvenidos aquí nos la andamos rifando con este experimento a ver a ver cual maquinita paga más le hago una sola denominación para no perder la cuenta de cuánto es lo que se está jugando y tener un orden otra monedita ya se inflomace ese amarillito ojalá que no caiga antes tiro 39 a ver rompete ahí eso híjole falta nueve tiros se podrá romper algún cochinito 6 tiros más a ver a ver que pasa vamos guayos 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 creo que ese aglomer es ese gordito dijo más blanco dos más el último ok miren aquí ya nos vamos a retirar con 124 dólares 124 dólares aquí le tienes un buen oh perdón me falta la última tirada aquí mi contador me dijo pero bueno bueno ahora sí amigos disculpen la falla ahora sí nos vamos a retirar con 118 dólares 50 tiradas de 6 dólares tampoco nos cayó ningún bono tampoco ganamos nada vamos a pasar vamos a pasar a la siguiente máquina a ver qué pasa continuamos no se vayan qué tal amigos miren hoy nos vamos a aventar un tap dólar 25 dólares denominación van a ser le voy a meter 300 dólares es de 50 dólares el jalón ya saben que estos videos son cortitos porque pues nomás es para calarle para que vean que nos la rifamos vamos a calarle le voy a meter de 100 en 100 ahí están los primeros 100 son 4 créditos vamos a empezar a ver a ver qué dice lo que andamos buscando es que este que está aquí caiga aquí nos la vamos a rifar porque miramos este supuestamente cuando está arriba en 2 o 3 tiradas cae abajo por eso le vamos a meter 300 para ver qué pasa a ver ahí deseenos suerte denos sus likes porque andamos rifándolo aquí con ustedes primer jalón ahí se nos fueron los primeros 50 a ver volvió a pasar vamos con otros 100 vamos a ver qué pasa ahí si les gustaría seguir viendo este tipo de videos suscríbanse es gratis la suscripción y les aseguro que no se van a arrepentir porque nos la estamos rifando nomás enseña pero no quiere caer a ver los últimos 300 los últimos 300 los últimos 100 para que sean 300 vamos a ver si cae algo aquí nada mire nos cayó estamos jugando de 25 dólares primera oferta 30 créditos 30 créditos try again pachurale amigo giovanni por favor sí try again sí 100 perfecto 2500 amigos take the offer chico 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 no la rifamos machín hay ustedes si les gusta compártanlo para que vean lo que nos pasó gracias vamos a esperar que caiga este billete yo итесь chico chico man chico l chico chico yo chico chico